Y pide defensa de Mónica García, directora y dueña del colegio Repsamen, que el monto de reparación de daño no sólo lo pague su cliente, sino que sea repartido entre los dos responsables de obra que se cuentan detenidos y uno más que está prófugo. El monto a pagar a las 26 familias afectadas por el derrumbe del 19 de septiembre de 2017 podría definirse ya de manera definitiva este lunes.